Estoy pintando tu sonrisa del color del corazón La estoy pintando en el aire con la imaginación Tu pelo es largo y negro, lo estoy pintando al viento A mí me gusta corto, pero tú siempre lo llevas suelto Quisiera que estuvieras aquí Arviendo a mis labios de ti Tu cara es preciosa, la dibujo cada noche, cada cosa Te dibujo cuando sueño y te mantengo cerca de mí Ya que estuvieras aquí Quiero mostrar mis labios de ti Estoy pintando tu sonrisa Me gustando tu sonrisa Quisiera down, 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 down Gracias por ver el video.